Gracias por la entrevista. Son más de 4 mil personas que ya han recibido el FOPED, exactamente 4 mil 78 hasta el mes de junio, y se han desembolsado 77 millones para redondear. Esperamos que en los siguientes meses podamos alcanzar los 80 millones, pero es más o menos a un promedio ya de 1.8 a 2 millones por mes que estamos desembolsando. ¿Está cumpliendo la gente que se presta dinero en devolver el dinero? El único problema de mora que tenemos es en el Chaco, sobre todo el municipio de Yacuiba, donde hemos tenido que suspender operaciones, pero gracias a Dios la gente del resto de los municipios se está respondiendo de muy buena manera. Hemos bajado en el último mes la mora, en mayo estaba en 4.89 y ahora estamos en 4.62, o sea que tenemos un buen índice de mora todavía. ¿Debido a qué se ha bajado la mora? Hemos hecho algunos esfuerzos en cobranza, en comunión con el banco Unión, precisamente, que maneja nuestra cartera. Nos estamos concentrando en analizar un poquito más de profundidad las operaciones y eso nos permite tener una recuperación más solvente. ¿Gente de qué sector productivo está accediendo más o está pidiendo más crédito? En este momento la gente del agro, porque gracias a las modificaciones que hemos hecho, porque se restringía mucho al campesino por la recepción del ProSol, hemos levantado esa restricción y ahora tenemos a mucha gente que está solicitando el FOPET que se dedica al cultivo de la papa, que se dedica al cultivo de la vid y, por supuesto, cítricos en la parte de Bermejo. ¿Estás escondiendo al campesino en la devolución del crédito? Es el más cumplido, le cuento. El índice de mora del sector de los productores, los pequeños productores, es el mejor índice de mora en este momento, seguido por el de los artesanos, son los que mejor pagan. ¿Después de los campesinos, los artesanos, qué otros sectores más está accediendo a este financiamiento? Bien, tenemos a las pequeñas empresas unipersonales, que son las que tienen un NIT, que es, digamos, el sector formal de nuestros beneficiarios. Después tenemos el sector del transporte, los trabajadores gremiales y están los trabajadores también por cuenta propia. Esos son los otros sectores que nos complementan. ¿Hasta qué monto puede acceder una persona y de qué depende el monto que se le otorga? El monto máximo es de 70 mil bolivianos y depende de la actividad y la necesidad. O sea, no es que todos van a acceder a los 70 mil.